Esto no es que haya alguien prendiendo un asadito, son las nubes. Son las nubes. ¿A qué altura estamos? No se ven los fondos. Estamos nuevamente dentro de una nube. ¡Wow! ¡Opa! Mirá. Esa neblina de la nube. La gente no toca bocina como somos abuelos en ruta, nos ven y nos saludan. Hoy empezamos a bajar. Es una bajadita y 300 subiditas. ¡Wow! ¡Qué altura! ¡Por Dios! ¡Qué altura! ¡Ostras! El aire es tan fresco, pero no de frescor de frío. Tiene como parece hasta olor a ozono. ¿Viste, gordo? ¡Ya! ¡Ya, señor! Lo tengo punado al gordo. No, no, pero... El aire tiene como un olor a fresco. El aire, son nubes. Estamos olfateando nubes. ¡Nubes. ¡Por Dios nos vio! Gracias.